¡Suscríbete al canal! ¿Cómo están ustedes mis apreciados promovidentes? Bueno, vamos a iniciar este programa que más que un programa es una réplica. Y quiero explicar lo siguiente. El día 16 de abril de este año salió un programa donde yo denunciaba como testaferro a dos familias. La familia Walker Arias y la familia González Rodríguez. Ambas familias viven en Los Rosales y los denunciaba yo por información que me llegó a mí como testaferro de este corrupto revolucionario Alejandro Andrade. Alejandro Andrade, aliado justo con Gustavo Mirabal Castro y Leonardo González de Llan, que crearon el Banco Industrial y que en muchas de las redes sociales y medios de comunicación e información que salía eran denunciados como corruptos. Pero estos corruptos no actúan solos, siempre tienen su testaferro. Y esa fue parte de la información que me hicieron llegar a mí donde me decían que estas dos familias se prestaban para eso. Inmediatamente que sale el programa se comunica conmigo la doctora Neira Arias de Walker para manifestarme su malestar y su inconformidad por la denuncia que yo había hecho. Ella me manifestó que esa era una información infundada, terribusada. Yo me comprometí con ella en darle una respuesta, pero que iba a terminar de investigar bien todo. El señor González Rodríguez se comunicó conmigo vía Twitter desde los Estados Unidos de Norteamérica, donde también escuchó la noticia y me dijo que le daba la risa que dónde sacaba yo todo eso. A mí me llamó mucho la atención que las dos familias manifestaran lo mismo. Y cuando empiezo a investigar más a fondo y en las redes sociales, resulta que la información que yo di la habían dado en el 2015 a través de una cuenta en Twitter llamada Demócratas Radicales. Parece ser que la persona que me dio la información a mí se la había dado a la gente de esta cuenta, descalificando también en su oportunidad, sobre todo a la familia Arias Walker. En vista de esto, yo llamé a mi informante, empecé a hacer toda la investigación al respecto y me di cuenta que la información era falsa, que las supuestas pruebas eran falsas, no existían o nunca existieron y que lo que me habían dicho era todo transversado. Al parecer, aquí hay alguien que trata de perjudicar a esta familia y ha utilizado redes sociales, me contactó a mí para esto y reconozco que en oportunidades esta persona dio informaciones muy buenas, pero en esta oportunidad pareciera que fuera algo ya personal. Yo como persona responsable que soy y que me debo a ustedes y que tengo una credibilidad, tengo la obligación de darle un derecho de réplica a estas familias porque son inocentes de todo lo que se acusan. Yo tuve, de lo que se denunció aquí, yo tuve que hablar personalmente, sobre todo con la señora Arias, resulta que ellos son seguidores míos hace mucho tiempo, sobre todo el esposo del señor Walker, con el cual también hablé y dije que les iba a dar una satisfacción. Pedí disculpas a ellos, como también se la pediría al señor Gustavo González, para que quede todo aclarado. Yo en esta oportunidad quiero que escuchemos a la doctora Neira Arias de Walker para que ella explique qué es lo que pasa, por qué viene esa información, cuál es el objetivo de esa información, porque el objetivo también podría ser yo mismo para sacarme del medio, para descalificarme y que ustedes no sigan creyendo en el trabajo que hemos venido haciendo a lo largo de ya de 20 años. La escuchamos, doctora. Buenas tardes, señores oyentes del programa Plomo Parejo. Buenas tardes, señor Iván Mayestero. Ante todo, quiero darles las gracias por hacer este espacio para ejercer mi derecho a réplica en relación a la denuncia que usted hizo el día 16 de abril del corriente año en su programa de Plomo Parejo. Quiero decirles que su programa es oído no solamente en Venezuela, sino en muchas partes del mundo. En primer lugar, quiero informarle que el joven Emanuel Andrade jamás recibió tareas dirigidas en mi casa. O sea, este joven es hijo de Alejandro Andrade. En segundo lugar, quiero decirles que no tengo cinco hijas. Tengo cuatro hijas, todas profesionales, y ninguna de mis hijas trabaja para el gobierno. Tercero, yo no entiendo cómo CETE se atrevió a tildar a una familia de testaferros de Alejandro Andrade y de Gustavo Mirabal Cáceres. Personas las cuales no conocemos ni de vista, ni trato, ni comunicación. Sabemos de ello porque son personas que son noticia mundial por estar presuntamente involucrados en hechos relacionados con delitos contra la nación venezolana. así mismo le hago saber que el informante que a usted le dio esta sensacional noticia se debe haber aprovechado de usted porque le voy a decir ni mi marido Carlos Walker, el cual usted lo llama Charlie Walker, entrenador de caballos de Buenos Aires, González Carrera, como mis hijas y yo, no somos testaferros ni de Alejandro Andrade ni de Gustavo Mirabal Cáceres. Además, también le voy a aclarar que en ningún momento yo he militado en el partido Primero en Justicia ni militó tampoco en ese partido el cual le debo y le doy mucho respeto. Asimismo, yo le invito a usted o lo autorizo, mejor dicho, a que averigüe el movimiento migratorio tanto de mi esposo, de mis hijas como mío, donde usted nos anuncia, denuncia una agenda turística muy amplia para nosotros dedicarnos a facilitar el manejo y el lavado de dinero de estas personas conocidas como Alejandro Andrade y Gustavo Mirabal Cáceres. Nosotros en ningún momento hemos estado involucrados en ningún tipo de hechos por relación a estas personas ni con ningún otro de esta misma índole. Asimismo, le hago saber que el informante se aprovechó de usted. Debe ser la misma persona que hace cinco años nos difamaron a través de una cuenta de Twitter conocida como Demócratas Radicales donde nos denunciaban, nos dejaron vilmente y hasta nos llegaron a amenazar de muerte donde facilitaron como lo facilitó usted la división de mi casa de mi domicilio donde ponen nos puso en peligrosidad no solamente a mi esposo mis hijas sino a toda la familia. Como usted muy bien sabe hay fanáticos y fanáticos que no se miden en tomar acciones basándose en una denuncia que es totalmente falsa. Yo le pido que se trate públicamente de la denuncia hecha el día 16 de abril y que esto le sirva a usted de experiencia que no puede fiarse de todo lo que le dice no puede fiarse de todo lo que le informa y mucho menos denunciar a una familia así como lo dice usted públicamente que no solamente soy yo en Venezuela sino en muchos países del mundo de que son testaferros de unas personas de una reputación muy dudosa. Usted primero tuvo que haber averiguado que si esa fuente que usted tiene tan buena le estaba diciendo la verdad y si le estaba diciendo la verdad haberle pedido las pruebas y con pruebas es cuando uno procede verdaderamente a denunciar y así no meterse en un problema porque le digo esta situación en que usted nos ha puesto a nosotros no solamente ha cometido una difamación contra la familia sino que nos ha puesto a la escarna público no solamente a la escarna público sino al peligro de nuestras vidas de nuestro hogar le agradezco pues que le agradezco que se lo trate que lo haga a través de este mismo programa pida la disculpa que nos merecemos porque somos una familia decente ¿verdad? que usted cometió un error y que no lo vuelva a cometer porque hoy se está topezando con una familia decente una familia honesta que no se aproveche las oportunidades para adquirir riquezas una familia que ante todo ejercer cualquier acción primero buscó la manera de conversar con usted para desenmascarar a su informante para que no siguieran con este juego de chantaje que están haciendo contra familias no solamente tal vez otras no sé quiénes más pero no no tengo pruebas no conozco y nosotros somos una de estas familias que han sido víctimas no solamente ya de usted sino víctimas de la de la cuenta de Twitter de demócratas radicales quienes también se dejaron guiar por tal vez ser el mismo informante buenas tardes ¡Gracias!